Bien, bueno, esto es una jornada de jóvenes emprendedores del año 2008 que está organizada por Polo Yardelli festejando, digamos, los 40 años de su empresa y ha decidido estimular a los emprendedores locales han hecho una selección, no estoy muy al tanto de cómo ha sido pero sé que han hecho una selección de estudiantes secundarios y algunos ya egresados del secundario y les ha traído distintos profesionales y demás para que compartan vivencias y los asesoren y los estimulen para emprender, me invitaron a participar que yo cuente mi experiencia con la empresa Indoors y bueno, he venido a contar ¿Cómo comenzaste? Y bueno, justamente, contanos ¿Cómo comenzó Indoors? ¿Cómo fue desarrollándose? ¿Está muy instalada como marca en la ciudad y también en la zona? Sí, bueno, les conté un poco de lo que fue esa vivencia esos primeros años de darle forma a la empresa de armar el proceso productivo ¿Cómo comenzó tu empresa? En Mato Arrales, siempre estuvo en Mato Arrales que comenzó un poco más chica con algunas máquinas después fuimos creciendo hoy la empresa tiene dos unidades de negocios funcionan en realidad dos empresas dentro del mismo paraguas que es la marca Indoors una es la industria que fabrica puertas y le vendemos a revendedores, a comerciantes de todo el país desde Neuquén hasta Jujuy, tenemos clientes sin llegar ahora a la provincia de Buenos Aires que es un mercado que hemos dejado Sí, 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 vamos trabajando, creciendo y a su vez hay otra unidad de negocios que es otra empresa que son los locales de venta al público tenemos el local en Alta Gracia ahí arrancó esta experiencia de venta al público y luego hubo una segunda experiencia aquí en Villa Rosario que se abrió en abril del 2017 y bueno, en dos meses vamos a abrir un local en Río Segundo ese va a ser nuestro tercer local Se van expandiendo cada vez más Sí, sí, vamos trabajando y vamos buscando crecer dando de un lado como es la parte del comercio como es la parte de la industria también está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo estamos en la etapa expansiva de una pyme y bueno, hay que apuntar eso Bueno, y cuál fue la pregunta que te hicieron los jóvenes que van a ser los futuros emprendedores cuál fue la pregunta que te hicieron, la más recurrente Bueno, ellos estaban muy ansiosos o muy curiosos por conocer los momentos iniciales de todo emprendimiento están con los miedos propios de animarse y demás y cómo... Y cansarse, digamos Claro, y bueno, estaban curiosos que yo les contar cómo fue para tomar la decisión cómo fue para animarme a dónde busqué apoyo así que lo que traté de transmitirles es que hay que animarse la mitad del éxito es animarse solamente ¿Cuánto tiempo de vida tiene la empresa? Indoor existe en el año 2010 desde ese momento se inscribió, digamos, como empresa y comenzó a fabricar en el 2011 muy lentamente en los últimos cuatro años ha tenido su crecimiento nosotros desde el 2016 al 2017 duplicamos nuestra planta y duplicamos nuestra capacidad productiva y desde el 2017 al 2018 pusimos el objetivo de volver a duplicarlo y en eso estamos vamos cumpliendo su objetivo Está creciendo paso a paso, lentamente Sí, 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 así es Bien, yo para cerrar quiero agradecer esta distinción yo lo veo como una distinción que me ha realizado Coro Living y Polo con su empresa para poder contar mi experiencia mi humilde experiencia, muy chiquita pero espero que le haya servido a los chicos y quiero destacar esta tarea o esta idea de estimular a los emprendedores porque es muy valioso Bueno, me parecen muy interesantes y que nos ayudan mucho porque nos sirven para saber manejar nuestros tiempos saber cómo comunicarnos con quién contactarnos con quién interactuar cómo interactuar qué hacer a la hora de vender el producto Vas a hacer una carrera universitaria, ¿verdad? Sí, voy a seguir una carrera universitaria ¿Qué vas a seguir? Tengo ganas de veterinaria y bueno, recibirme, o sea, cuando me reciba me gustaría llevar a cabo un proyecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.